Lo que te han dicho, que soy un loco en la calle, víctima de mi capricho, que es lo que te han dicho, que es lo que te han dicho, que ando de barra en barra, borracho, perdido en corrupción, que es lo que te han dicho. Yo soy un mujerero, que se parlo y a veces vuelo. Yo soy un mujerero, yo soy un loco para que te quiera. Yo soy un mujerero, a veces vuelo. Yo soy un mujerero, yo soy un loco para que te quiera. A veces soy tu santo, a veces soy tu dios, a veces tu diablo, el que te miente con un bello. Y mi amor te traigo, cuando digas, y no soy de nadie, no soy de nadie, y cuando sonrías. Y el asesino de la calle, que es lo que te ha pasado, que es lo que te ha pasado. Yo soy un mujerero, que es lo que te ha pasado, que es lo que te ha pasado. Yo soy un mujerero, a veces palo y a veces vuelo. Yo soy un mujerero, yo soy un loco para que te quiera. Yo soy un mujerero, a veces palo y a veces vuelo. Yo soy un mujerero, yo soy un loco para que te quiera. Me sumo cuando te vienes Y no me mandas Y como no te lo besas Y cuando me besas Que no hay calma Yo no sé Pero de tu boca yo me enamoré Yo no sé Pero de tu boca yo me enamoré Yo no sé Hacer amor Como no pares Porque necesito De más llaves, pero tú no sabes Esperamos Que por favor no pares Se dan la puerta A mí si quieres otra vez llave Yo me llamo contigo Mi corazón De tu nombre De tu apellido Yo me llamo contigo Yo me llamo contigo Yo me llamo contigo Que tu nombre lo has perdido Abre lo que quieres Quítate la cara De la venta No sé contigo en la Quítate la noche Y no te tiene nada Que los últimos testigos En los ojos No, no, no Tengo al uno Mirando por la ventana No, no Quítate la pena Que tu voz Como no llaman Suena la voz Y por favor no pares Porque necesito demasiado Y todo el mundo lo sabe Hazme el amor Y por favor no pares Cierra la puerta Y si quieres Contra la llave Tu carita Tu boquita Y tu sonrisa Una persona que no se me quita Y tengo al uno De que se me quita Riva Tu carita Tu boquita Y por favor no pares Y tu sonrisa Y la persona que no se me quita Y tengo al uno De que se me quita Y la persona que no se me quita ¡No! toda la gente que estaba viviendo esta noche la gente que está por acá la gente que está por acá también, la gente que está por allá atrás, me duerme toda la gente que tenga el trabo en la mano, la gente que va a celebrar esta noche, lo que sea todo está bueno celebrarlo, cumpleaños, macrimonio, divorcio, un carro que se fue para el carajo, me quedé con mi billete salud y propiedad para todos los presentes en la casa es lo que hace falta un punto con el trabo en la mano cuando lo veo, cuando la voz y tú mira que hay una mina de gente que no suena, mira este río tampoco ok ok este es Santiago de Cuba cuantanamero bueno, al Chapado cuantanamero me pido que se vende como sacaron la cara ahora, tú viste coño, duvísimo aplausos para la gente de cuantanamero, que vamos a hablar bueno, vieron que Santiago no es Granma este es Iara, como los míos Camagüey muchachos, ese es cubano, un mundo tiene que ver que voy a ver eso no, no, no lo haces tanto, pero camagüeano che, aplausos para toda la gente se ante espíritu se o ávila matanza si el fuego mirate río chayos de ahí a la joven tú ¡Eh! ¡Eh! ¡No, mira! Por eso me ha dicho, ¿qué? Este caballito de la iglesia, este paisano, de lo bueno. ¡Eh! 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 Esta gente no pende, pero ni que llupa. ¡La Habana! ¡La Habana! ¡La Habana! ¡La Habana, por favor! Bueno, ya que Luis Santiago de aquí presente, me preguntó si se dio algún buen frío, un aplauso para la gente de Santiago de ahí. ¡Soyendo un poco! Oye, su orejita también. ¡Soyendo! Quiere ser primero, mira, lo juez. ¡Venga, la herencia, lo llámonos para él! Una tarjeta. La Polo. Y como ya estamos celebrando, y estamos en la casa, y tenemos aquí, como se dice, el culo al aire. Porque somos cubanos y sabemos lo que estamos haciendo. Quiero todo mundo celebrando la vida, porque entramos arriba. ¡Hola! ¡Felicidades para todos los presentes, porque estamos un año más de vida, y estamos libres! Y vamos a echar para años. ¡Coño! El que no se vuelve millonario para años que viene, que se vuelve para el carajo. ¡Salud! ¡A la salud de todos los presentes! ¡ wyingot! ¡Cantinero! ¡Vámonos con el trago! ¡Vámonos con el trago! ¡Vámonos con el trago! ¡Cantinero! ¡Vámonos con el trago! ¡Vámonos con el trago!